Ante las altas temperaturas en Solidaridad, ya se registró el primer golpe de calor. El sujeto requirió ser internado para su atención y recuperación en el Hospital General de la Secretaría de Salud, CESA, de Playa del Carmen. Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud Municipal, Carlos Contreras Mejorada, dijo que, sin embargo, hasta el momento en los centros de atención primaria de Solidaridad no se han registrado ningún caso de deshidratación severa. Sin embargo, lanzó el exhorto a la población a seguir cuidándose, sobre todo no exponerse a los rayos directos del sol en horas pico y mantenerse bien hidratado. Los golpes de calor que se pudieran presentar pueden llegar a un primer nivel o a un segundo nivel, que son los centros de atención primaria del municipio y centros de salud del Estado o al Hospital General. En este caso, sí hay reportes ya de probable ingreso por golpe de calor. En el Hospital General sí hay un reporte de ingreso, mismo que se atendió de manera inmediata y está o permaneció algunos días en terapia intensiva y bueno, ya está aparentemente saliendo de este cuadro. En ese sentido, aclaró que el caso que se reportó de una persona que perdió la vida en la Cruz Roja, luego de haberse desvanecido en la vía pública, habrá que esperar los resultados de la necropsia de ley para poder asegurar que murió a causa de un golpe de calor. Sí leí en las notas, en las redes, de que se había presentado una muerte por golpe de calor. No sé cómo hayan hecho el diagnóstico, puesto que el diagnóstico es hospitalario o a través de una necropsia. Entonces, si ya salieron los resultados, seguramente ahí fue como lo informaron. No creo que haya sido una irresponsabilidad de ver a alguien tirado y decir que asuman que falleció por ello, ¿verdad? Yo, la verdad, desconozco la causa. Hasta que no sea oficial y no se determine por la jurisdicción sanitaria que efectivamente murió por esta razón, no podemos confirmarlo o negarlo tampoco, ¿verdad? Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.